Debemos elegir la invasilación de ninguna índole que sea como el ser Y queremos Y arriba, la luna ya no me llanta, llora esa cuchilla chicharra, chirilla, michilla, chiquilla, chiquilla Vaya movida, chucha, chucha, que estupide carrera La luna va somando, la tarde pasa La noche va pasando y bailando tanto cuando canto amando Dado, dado, madro, 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 mad Música Sabes que se nos hace de noche Llévame de Barcelona a Talla Monte Pase tu mente y a los mandos de Toshi Corre, corre, vuela por el horizonte La música la pongo yo, tú solo bailas Baila el mundo, díselo con marcha Díselo alegre, díselo con gracia No tengas miedo que este ritmo no mancha Chucha y arranda, salta la cancha Pide revancha, empuja que ensancha Cintura estrella, cadera ancha Y arriba, la música no para La risa se dispara, parando el tiempo Parando las penas, rima que derrima Voy rimando por las penas, veneno que llevo dentro Quiero que la vida sea nada más que una alegría Y que la gente sueñe de días que sonríe Viva, rica, rica, rica ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¡Viva!